¡Suscríbete al canal! Y la noticia en su programa de Viva la Vida. Finalmente, no hubo reunión de las campos, no hubo noche buena familiar y según Terelu es porque hubo una razón de peso. Sí, Terelu ha dicho en el programa de Viva la Vida, junto con su compañera y presentadora, Elma García, que había una razón de peso para que no se pudieran reunir. La verdad es que todo el mundo se estaba asombrando porque nadie pensaba que no se iban a reunir, ya que según Carmen Borrego, las últimas informaciones que dio era que toda la familia iba a cenar junta. Pero por lo visto, en el último momento, resulta que Carmen Borrego tuvo un contacto con alguien que era positivo en coronavirus y, por supuesto, por sentido común, por precaución. Y sobre todo, para que la matriarca de la familia no pudiera sufrir ningún contratiempo, decidieron, Carmen Borrego en este caso y su familia, a su familia decidimos, pues su marido y sus hijos, no acudir a esa cena familiar. Tenemos que decir que Terelu lo sintió muchísimo porque le hubiese encantado estar con su hermana. Han dicho, además, que ellas no habían hablado ni aún de este supuesto enfrentamiento que ambas tienen. Y, por supuesto, ha dicho que la razón no fue otra, sino que esa. Muchos les ha parecido una razón un poco de casualidad. Ahora que está el coronavirus, pues, han dicho que casualidad, que a lo mejor lo he utilizado como excusa. Pero ella lo tiene muy claro. Ha dicho que, por supuesto, no iban a poner en peligro a María Teresa Campos, a la gran matriarca de la familia. Y por ese motivo fue por el que decidieron, pues, ellos cenar en casa solos sin su hermana. Fue una decisión que tomó Carmen, por supuesto, y toda la familia. Fue una decisión muy respetuosa. Y, nada, pues, ahí queda. Hay algunos que se lo creen, otros que no se lo creen. Pero, bueno, no hay mejor ahora que ver, pues, qué hace Carmen, si sale, si no sale, si guarda su cuarentena. Como imaginamos que tendrá que guardar. Y así, por supuesto, que veremos que no es ninguna mentira. Y muchísimo menos que nosotros no vamos a dejar de creérnoslo. Pero, bueno, son casualidades que han pasado. Y, nada, pues, eso, que nos han cenado juntas por el coronavirus. Y nosotros, como ya sabéis que aquí en Chony Channel, agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario rosa.